Hey hey hey, bienvenidos a Son10, la televisión como canal de comunicación de masas, cumple una triple función, informar, entretener y difundir, por lo que los programas televisivos son los verdaderos instrumentos utilizados para la consecución de este triple objetivo, pero en la tarea para cumplir con este objetivo, los conductores, presentadores y reporteros de estos programas se esfuerzan al máximo, pero las cosas en algunas ocasiones no les resulta muy bien, olvidándose que se encuentran en vivo, es por eso que a continuación te presentamos, olvido que estaba en directo y mira lo que hace, cuarta parte. Antes de comenzar te recuerdo, suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros en ver mis videos. 1. Cocodrilo Podemos ver a un conductor de un noticiero demostrando su valentía al abrazar a un pequeño cocodrilo, pero cuando el animalito se empieza a mover, este pierde la compostura y se olvida que está en vivo, mira su reacción. Bocadillos Podemos ver a unos conductores de televisión probando unos bocadillos enchilosos, al parecer se dan cuenta que fue una mala idea, mira como reaccionan. 3. Jirafa Podemos ver a una reportera dar su nota junto con una jirafa, la cual al parecer le tomó un gran cariño y le planta unas tremendas caricias por lo que la reportera se olvida que está en vivo, mientras sus compañeros conductores se ríen del momento, mira lo que hace. 3. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 4. 6. 4. Caballo. Este video es muy similar al anterior, nada más en esta ocasión le pasa a un reportero con un caballo, el cual le agarra un gran cariño. Mira lo que pasa. Ahora voy a hablar. Se puede que los cursos de los hipodromos se llevan, o sea, hay que ir a la diagona. No preguntes, solo quédalo. 5. Nube. Podemos ver a un chico del clima dar la nota. En eso le ponen una diapositiva de una nube, la cual se pone muy poderosa. Mira lo que pasa. 6. Ataque de risa. Mira como esta conductora del noticiario pierde la compostura por un ataque de risa y se olvida que está en directo, tanto que contagia a su compañero. 5. Ahora, vamos a ver el weather, Louise. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Good evening, everybody. I'll try and keep it together because it's not a laughing matter with the weather in Scotland. Today's been pretty wet and windy with the strongest of the gusts of wind across Scotland and Northern Ireland. In fact, we've seen gale force gusts into Wales and across the coast of England. We've had some sunshine with highs of 24 degrees. So, that's 75 Fahrenheit. Let's move back to this area of low pressure that's been sitting across the northwest. 7. Cabras. Mira como reaccionan los conductores del noticiero al dar la nota de un premio Nobel al convivir con unas cabras, imitándolas tanto, que come pasto, que es el detonante de que los conductores se olvidaran que estaban en directo. I can't make this stuff up. Thomas Thwaites had a set of prosthetic legs built and spent three days living among goats in the Alps. He did it because he wanted a simpler life. And he says it was fascinating, a little bizarre though. Thwaites co-won an IG Nobel Prize for Biology with another man who tried living as several different animals. The IG Nobel Awards honor research that may seem bizarre or amusing, but actually provokes thought. God, I'm so scared. Don't watch the video. Are you trying to read the script? Oh my gosh. I need a Kleenex. I need a Kleenex. What are you trying to impactвид? 8. Castillos de arena. A estos conductores les están enseñando cómo se construyen los castillos de arena, pero uno se ve muy peculiar, mira lo que pasa. ¡Cielos, qué macizo! Celebración. Una reportera está realizando una entrevista a un hombre por la celebración del 4 de julio. En eso les tiran un líquido encima. Mira lo que pasa. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Yes! Invitada. Una invitada causó gran conmoción en un programa de variedades. Mira lo que pasa. ¡Dato, vă lași tú singura en el horario! ¡Sí, desastre! ¡Dacabrai, taras! ¡Este, taras! ¡O, di, cará, parca no os placea pizza, pastele! ¡Datele tale! ¡La ce se ha referit! ¡Ei, a făcut hilo, gluma! ¡Ah! ¡Muate, drăguz! ¡No me quiero despedir sin antes de agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios! A Rose Cave, Club Natalia 57, Uri Sabdiel, Carlos Francisco Vargas Chinchilla y Tachi Uchiha. Y en especial a Sir Roland Juárez, que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior llamado 10 mutantes de Chernobyl filmados en cámara. Y en general, muchas gracias, ya que sin ustedes, su un día no existiría. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle manita arriba, escribir algún comentario, visitar mis redes sociales, ver mis videos recomendados y no te olvides, ¡Nos vemos hasta la próxima!